Nuestra misión es protegerte frente a cualquier amenaza. Pero esta vez, el enemigo es invisible. Por eso, hemos buscado nuevas formas de cerrarle el paso. Llevando protección a los que deben salir a cuidar a otros. Y asegurándonos de que el enemigo no pueda llegar a más personas. Recuerda que cuando sales de casa e irrespetas las reglas, pones en peligro tu salud y la de todos. No es un juego, es una batalla por la vida. Ayúdanos a ganarla. Por favor, quédate en casa. Ministerio de Defensa. Siempre al servicio de la patria.